Mi nombre es Gabriel Castillo García, 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 Pero hay… ¡Vamos a ver! vertis, hoc fragmentum, in lingua greca, as lingua hispánica. Amnacis exhorta al rey de los etíopes de Medina, que es lo más grande, que es lo más viejo, que es lo más común, que es lo más poderoso, que es lo más sabio, que es lo más dañino y que es lo más fácil, a lo que el rey de los etíopes le contestó a Amnacis, que es lo más grande, el universo, que es lo más viejo, el tiempo, que es lo más valioso, es Dios, que es lo más poderoso, el dinero, que es lo más fácil, el placer, que es lo más común, la muerte. Nunc, dan nobis, alter un fragmentum in lingua latina, al doctor en Marius. ¡Gracias a mí, que Gabriel! ¡Muy bien! Eso